Pitch Out Podcast, una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes, con Gustavo Peña y César Álvarez. Playbol. Pitch Out Podcast, una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y te gusta el fútbol. También. El Houston Dynamo. ¿El qué? El Houston Dynamo. Curiosamente, ¿no? Un equipo de Houston, pero... Muy bien, amigo, muy bien. Es que no encontré nada de los Rockets. Ajá, de los Rockets o de los Tejanos, ¿no? Sí, no. Pero bueno, improvisaste bien. Sí, no. Improvisaste bien. No sé por qué dices que improvisé, que vengo subliminal. Lo hiciste bien. O sea, la gente que sepa de qué vamos a hablar hoy lo va a entender. No sé, no sé por qué, pero bueno. Comila con la gorra, eso es lo importante. Sí, o sea, yo me vine para combinar. Yo también. Casualmente me encontré ese jersey y esta gorra. Es lo único. Pues combina, ¿no? Rojo y eso. Muy bien, amigo, muy bien. Hoy les tenemos preparado a todos nuestros suscriptores y a los que no, que nos van a escuchar, un episodio más del béisbol de las Grandes Ligas. Preguntarán por qué si es un podcast del béisbol mexicano. Porque aquí nos gusta el béisbol, ¿no? Exacto. Nos gusta hablar de béisbol. La temporada de béisbol de Grandes Ligas está próxima a su fin. Y pasaron 162 juegos y nunca hablamos de ellos. Así que es el momento de platicar un ratito qué pasó en los play-offs, cómo vemos las series que vienen, porque el mejor béisbol del mundo está en su mejor momento. Está en su mejor momento. Ya tuvimos una pequeña premia. Una pequeña premia. Improvisada, como se habrán dado cuenta. No en Torre Reforma, sino desde nuestras casas. O sea, ya se quedó en Torre Reforma. Ya se quedó Torre Reforma. Maquio llegó a implantar algo. Lo hizo bien, ¿no? Ya se quedó Torre Reforma. Ya cuando nos llegue la factura de Torre Reforma. Oye, derechos. No, no, espérate. Era broma. No está. No, espérate. Pero sí, fue un episodio más o menos improvisado, pero sí queremos platicar de lo que fue en la temporada de béisbol. Y ahora que ya acabaron las series de división de los play-offs, bueno, una está por terminar, pues vamos a hablar de lo que nos espera para las series de campeonato y pues más o menos cómo vimos los juegos, ¿no? Cómo vimos los juegos, cómo vimos cada uno, nuestros favoritos, nuestros no favoritos, sorpresas, no sorpresas, acciones que no sabemos cómo sucedieron. Cosas que yo, al menos yo, y seguramente tú tampoco, nunca habíamos visto. Esa es la magia del béisbol. Y yo lo digo siempre y por eso se dicen como ah, qué payaso, pero de verdad el béisbol te puede sorprender día con día. Puede pasar algo que no sabes qué significa. Así me pasó a mí el domingo. Vi la jugada y dije, neta, no sé qué va a pasar. Y algo salió en la regla y le entendimos, pero nunca lo había visto y los comentarios que llevan 50 años narrando, nunca lo habían visto. Nunca lo habían visto. Esa simplemente, esa jugada que cambió completamente el juego, el batazo que cambió completamente el juego, la atrapada, el coach que dice que sí, que no corra, que no avance, el toque de bola, no toque de bola, el no cambiar a tu jugador, no darle la base por bola. Una decisión te puede cambiar el rumbo y ya en playoff no es del juego, es de tu temporada, porque te juegas todo en juegos de playoff y si no los ganas, adiós. Y esos 162 juegos que jugaste a lo largo del año para llegar hasta ese momento, se van a la basura, tal cual. Así es. Entonces, mucho, mucho que platicar, mucho que discutir. Puede haber hasta debate aquí porque hubo cosas inesperadas. Pero antes de iniciar, vamos a recordarle a nuestros amigos que se suscriban, que nos escuchen por todas las plataformas, que le den a la campanita en YouTube para que les avise de los próximos videos, nuestros escuchas, que nada más nos escuchan. Escúchenos por Spotify, por Amazon, por Tuning, por Apple Podcast, por iHeart Radio, por todas las plataformas en las que ya saben que estamos. Nos vamos acercando poco a poco al episodio 50. Ahí vamos. Así es. Poco a poco. Poco a poco. Ya estamos muy cerca. Así es. Sale este año. Pues igual. De 50 sale este año. No, pues si hay que... O sea, eres actuario. Haciendo las cuentas, amigo. Titulado, por cierto. O sea, con esas cuentas es para ser actuario. No, pues entonces si puedo. ¿Dije algo incorrecto? No. Dije, sale este año. Es real. Quizá muy obvio, ¿no? Ahora por eso no va a salir este año. Ah, no es cierto. Ahora sí, 2021. No, no, no. Ya estamos al episodio 50 y pues nos encantaría que nos escucharan, que difundan este episodio. No te enojes. No me asustes. Ya sé que llevas 50 episodios aguantándome. No, tranquilo. No, pues ahorita apenas va a ser el 40. Un 40 muy divertido, muy emocionante, como lo dijo Buzi. Ya saben, en Instagram, Facebook, Twitter. Seguirnos. Les debemos TikTok, ¿eh? Sí, pero pues es que no queremos bailar. Para nuestros jóvenes. No queremos grabar TikToks. Deberíamos poner, o sea, si llegamos a cierto número de me gusta o de reproducciones, hacemos nuestro bailecito en TikTok. Ok. Pero, ¿estás de acuerdo? O sea, quiero ver compromiso. Estoy comprometido, pero, o sea, tiene que ser una buena cantidad. Sí, sí, sí. O sea, no. Si voy a hacer... La vamos a pensar y se las vamos a compartir. No vas a ponerle 10 likes. No, no, no. O sea, o 10 visitas. No. Va a ser algo, algo bueno. Algo que los estemos retando a ustedes. Algo chilo. Algo chido. Este, con D. Para que... Bueno, el siguiente fin voy a decir chilo. Este todavía digo chilo. Para que hagamos nuestro primer video en TikTok. Pero pues vámonos de lleno, ¿no, amigo? Vámonos de lleno. Entremos directamente en cómo sorprendieron los Red Sox. Vámonos. Red Sox, Boston. De los Boston Red Sox y los Tampa Bay Rays. Una serie de dos equipos de la misma división. Donde platicamos el episodio pasado. El favorito en el papel era Tampa. Y vaya que lo demostraron en el primer juego. Blanqueando a los medias rojas 5-0. Tampa, que fue un equipo que a lo largo del año fue de los mejores en efectividad en sus pitchers. Y aparte de los que más claras se notaban en su ofensiva. O sea, era un equipo totalmente completo. En el papel empezaron muy bien el juego. En el segundo juego, no vayamos más allá de la primera entrada. Le encontraron un gran slam al mejor pitcher de los medias rojas, que es Chris Sale. Y pues parecía que la serie estaba definida. Definida, dos juegos a 0-0 iba en el antetampa. Era muy probable que Boston regresara. Y pues el béisbol, ¿no? Lo que Boston hizo bien todo el año, que fue batear. Pues vaya que lo hicieron en ese juego 2, y luego en el juego 3, y luego en el juego 4. Boston sorprendió a la estampa Bay Rays. Mis medias rojas, porque ahorita estoy muy feliz, como podrán darse cuenta. Quién sabe para el siguiente episodio cómo voy a estar, pero hoy lo disfruto. Hoy está feliz, hoy está contento. Creo que es de tus equipos el único que te está dando una satisfacción real. Históricamente, solo dos equipos míos me dan felicidad. El Real Madrid y los medias rojas de Boston. Todos los demás son equipos de... Imagínate, y para decir que los medias rojas te dan felicidad, está canillejo. ¿Por qué? O sea, como que no traían muy... Sí, o sea, este año parecía que no íbamos a ningún lado. Éramos un equipo de media tabla, según los expertos. Y pues aquí estamos, ¿no? En la serie de campeonato de la Liga Americana, contra todo pronóstico. Y pues lo puse en Twitter, ¿no? Todo de aquí es ganancia, seguir soñando. La serie mundial está a cuatro victorias, ¿por qué no? Seguir soñando es un buen lema. Un buen eslogan, ¿no? Un buen eslogan. Y claramente, como lo estás diciendo, en ese primer juego de Tampa se notó un poderío. Hasta el mismo robo de home. Un robo de home de... Yo creo que Herran de Aros Arena es un jugador tan peculiar, que en la temporada pone números normales, decentes. Y en post-temporada se convierte en Super Saiyan. No, o sea, de verdad... Un modo dios, modo leyenda, lo que sea. ¿Cuál? Y no deja de batear. Y se roba home. En el mismo juego dio un home run y se robó el home. O sea, poder y velocidad en el mismo juego. Un fuera de serie, Randeros Arena. Que toda la serie estuvo bateando muy bien, pero pues no les alcanzó. Así es, no les alcanzó. Y en ese primer juego, sin ni hablar. O sea, le pasaron por encima a los medias rojas. Y aparte, los raíces se sentían cómodos, tranquilos, ¿no? No, se sentían tranquilos. Y lo que estábamos diciendo, su estadio tal cual... El peor estadio de las grandes ligas. No es como de que pesó o no pesó. Estaban claramente, si ves un 5 a 0, aficionado como Rafe, te ilusionas. Luego al día siguiente, como estás haciendo un gran slam, al principio, pues dices... Ya, o sea, esto es... Parecía, parecía que la serie se empezaba a decantar hacia los raíces. Pero pues Boston, a base de batazos, regresó en el juego. Un juego que empezaron perdiendo 5-2, lo ganaron 14-6. 14-6. Luego en el juego 3, un 6-4 en el cual Fenway se notó, se vio cómo es ese estadio que pesa, que apoya, en el cual no va a ser fácil ganar, tal cual. Porque además de que ya lo conocen, o sea, jugadores ya saben cómo es el estadio, los rincones, a dónde batear, a dónde no batear, cómo acomodarte. Y el ambiente, la atención que le mete la gente es diferente. Sí, sí, sí. O sea, nada contra la gente de Tampa, también había ambiente en Tropicana Field, pero en Fenway, cuando Boston está jugando en la postemporada, la gente está loca. O sea, apoyando con todo al equipo, llegan 3 horas antes y se van 3 horas después, gritándole a los jugadores del otro equipo. Fenway pesó en esta serie, ¿no? Pesó en esta serie, tanto por la afición y también, tal cual, por las dimensiones del estadio, ¿no? Sí. Todos sabemos que por el famoso monstruo verde, que para los que no conozcan qué es el monstruo verde, es la barda más alta de un estadio de béisbol en grandes ligas. Una paredzota. Es una paredzota que no sé exactamente cuántos metros mida, pero para darles una referencia, una barda de un estadio normal es poquito más de la estatura promedio de una persona. Pones menos 2 metros. Que incluso pueden estirarse y atrapar la pelota. Bueno, Fenway, 10, 15 veces, mucho más alta, ¿no? O sea, es tal cual un monstruo verde, que se hizo de esa forma, justo por las dimensiones del estadio, es un camino más corto del home al jardín izquierdo, es decir, una barda más alta, para que no sea tan fácil el tarjón pronto, ¿no? Entonces, esa es la barda del jardín izquierdo y la barda del jardín derecho es totalmente lo opuesto. Es la barda más pequeña de todos los estadios de la liga. Llega abajo de la cabeza del jardinero y esa fue la barda que pesó en el partido. Imagínate. O sea, es que es impresionante. No, el monstruo verde. El jardín derecho. Y del cual creo que no me acuerdo cuando estuvimos hablando, pero yo recuerdo en Twitter estar viendo historias de Fenway, no, hombre, eres maravilloso, la historia de Fenway, no, siempre sacas algo nuevo, que no sé qué, bla, 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 bla. Fenway, y dije, pues otra vez fue el monstruo verde que pegó en la bardita así de, ay, apenitas, pero regresó en esa de que era home run, pero pues pega. Así fue contra los Yankees, ¿no? Stanton dio dos buenos batazos que en cualquier otro estadio que hicieran home run en Fenway fueron sencillos y un doble. O sea, Fenway te cambia el juego. O sea, y juega a favor de los dos equipos, porque Boston también batea en ese estadio. Pero justo el conocer las dimensiones de tu estadio, que Boston juega 80 veces en ese estadio al año, pues lo, lo, hay un beneficio adicional para los medias rojas. Así es, y ese buen beneficio fue que pegaran la barda, jugador, se fuera, cortara jugada. Sí, es una jugada bien difícil de explicar. Vamos a tratar de darle el contexto, ¿no? El juego iba empatado en la entrada número 13. Primero que nada hay que decir que ese juego se fue extra innings, ¿no? Se fue extra innings. Lo iba ganando Boston 4-2, Tampa lo logró empatar en la octava, se fue extra innings, y ninguno pudo anotar en la décima, onceava y doceava entrada. Estamos en la treceava entrada. Home run en primera con un out, cuenta llena, viene un batazo durísimo por el jardín derecho, la pelota da de aire contra la barda del jardín derecho, de aire, bota en el piso, obviamente en el jardín, el jardinero que iba corriendo para atrapar la bola o para afiliarla, le pega en el brazo, en la cintura, y la pelota se va del otro lado de la barda. O sea, pudo haber salido para cualquier lado la pelota, pero salió de frente y se fue al otro lado de la barda. Entonces, la pelota dejó de estar en juego. Entonces, la regla dice que cuando una pelota se va del otro lado y picó antes es un doble de terreno. Así es. Pero no es tan fácil, porque aquí no es que la pelota solita haya batido y se haya ido, sino que le pegó a un jugador y por culpa del jugador se fue del otro lado. Entonces, obviamente Tampa ya había anotado una carrera, el bateo ya iba por tercera base y tuvieron que parar el juego. Los umpires se reunieron y dijeron, es un doble de terreno, el que estaba en primera se regresa a tercera, no va a anotar y el que bateó se queda en segunda. Entonces, Tampa no anotó en esa jugada. ¿Qué les daba la ventaja? Les daba la ventaja. Después de esa jugada, pues ya el pitcher logró sacar el último sin daño y Tampa se fue sin carreras. Les daba la ventaja y por centímetros no se fue la pelota y luego tuvieron la muy mala suerte los Reyes de que le pegó al jardinero y se fue del otro lado. Sí, o sea que se le fuera y eso evitara que pudieran anotar una o hasta dos carreras simplemente por el hecho de que el jugador de segunda pudo haber estado hasta en tercera, no sé, cualquier situación, un home run de campo, cualquier cosilla y también que la siguiente jugada le cambió completamente porque ya en la urgencia ya no se veía tanto Boston, o sea, ya no tenía la presión de meter en la carrera del empate, era la carrera de la victoria. De la victoria, sí, sí, eso obviamente jugó y para Tampa fue un golpe muy fuerte. Les cambió su temporada. Si esa pelota se va del otro lado es home run de dos carreras, no sabemos si Boston lo hubiera empatado en la parte baja, nunca lo sabremos porque es un y si hubiera pasado, pues no pasó, pero quizá las cosas hubieran cambiado y Tampa seguiría en la pelea, ¿no? Pero les cambió su temporada, una muy mala suerte de los Reyes y muy buena suerte de los Medias Rojas que aprovecharon, ¿no? Sí. Porque en la parte baja un home run de Christian Vázquez, el catcher, fue el walk-off con el que Boston se fue adelante 2-1 en la serie, ese batazo se fue por arriba del mounsulo verde por la barda alta y el de Tampa no se pudo ir del lado de la barda bajita. Entonces, pues simplemente fue buena suerte para Boston, mala suerte para Tampa, duro golpe, yo creo, para los aficionados de los Reyes haber visto eso en vivo. Yo como fan de los Red Sox, pues sí dije, tuvimos suerte, pero pues hay que tomar esto y ganarlo, ¿no? O sea, no hay que sentirse mal. Y se vio también en ese juego en el último de la serie en el cual... Otro juegazo. Otro juegazo que se fue hasta la última instancia. Que si no se dieron cuenta lo estaba viendo en el episodio anterior aquí en vivo, sufriendo bastante. Veanme ahorita ya estoy tranquilo, platicando. Así es. Pero ese día estaba sufriendo feo. Sufriendo feo, tan curioso que se acabó el programa y ganó Boston. A los 2-3 minutos ganó Boston. Entonces, quiero que vean mi nivel de compromiso grabando nuestro episodio mientras estaba mi equipo jugando en los play-offs. Dices. Pero sí, en ese juego amigo, pues Boston iba ganando 5-0 en el cuarto juego de la serie. Tampa logró venir de atrás y lo empató a 5, pero no fue suficiente porque en la parte baja de la novena, ahora sí sin extra innings, Quique Hernández, que fue un monstruo toda la serie, bateó, bateó y no dejó de batear, dio el batazo del gane y Boston eliminó a Tampa, que era el favorito de la liga americana. Así es que era el favorito y lo que decimos desde el principio que una jugada, una decisión te cambia completamente porque, como lo estás diciendo Quique Hernández, estaba bateando, traía buenos números y tal vez le podían dar la base por bola, pero decidieron mejor enfrentarlo. Decidieron lanzarle porque seguía por ahí Devers, que también había estado bateando muy bien, que ya había dado home run ese día, pues lo pagó, ¿no? Tampa perdió. Una temporada que parecía pintar hacia el campeonato se les fue. Para repetir Serie Mundial, pero pues... Al menos para repetir Serie Mundial, recordemos que Tampa llegó en el 2020 y la perdió con los Dodgers, este año no se les hizo. No se les hizo. No se les hizo y creo que sí es una decepción fuerte para el equipo y muchos dirán, oye, con la nómina que traen es un éxito que hayan llegado hasta ahí, la verdad sí, pero creo que las expectativas de estos race era ganar el campeonato y se quedaron cortos. No lograron ni siquiera repetir lo del año pasado y pues Boston sorprendiendo a propios y extraños, incluyéndome a mí. Boston está en la final de la Liga Americana y se van a encontrar con un viejo conocido. Ahorita hablaremos de quién es ese viejo conocido. Pues ese viejo conocido son los Astros de Houston. Los Astros de Houston, su quinta final seguida de la Liga Americana. Su quinta seguida, un gran equipo, están aprovechando. Creo que ya están dejando atrás el tema de la polémica de... Más o menos. De las trampas. Digo, pregúntale a los Yankees si no lo han dejado atrás. No, pregúntale a los Dodgers si no lo han dejado atrás. Y pues también surgió que según en los White Sox también como que medio surgió de... Y quieron calentar otra vez. que cómo es posible que en esos primeros juegos en Houston tal cual estaban bateando como si nada los Astros y que después cuando fueron a Chicago como que medio les costó. Y luego Houston les anotó 10 carreras al siguiente día en Chicago, ¿no? Entonces fue como de no, carnal. No, no es así. Pero no sé. A ver, para la gente que seguramente no lleva mucho tiempo siguiendo el béisbol cuéntales, dales un pequeño resumen de cuáles fueron las acusaciones que ya no fueron sino que fueron comprobadas de qué hicieron los Astros en el 2017. Se caracteriza que en los jardines Jardín Central principalmente hay cámaras. De transmisión para las cadenas. Ah, hay transmisiones. Y que esas cámaras pues las usaban también para un robo de señales para saber qué lanzamientos iban a venir, cuáles venían, cuáles no venían y se decía que contra los Yankees o no me acuerdo contra los Yankees y contra los Dodgers principalmente. Pero no me acuerdo cuál fue el del Buster el del que según Ah, bueno, eso fue en 2019. O sea, justo el tema es que parece que no fue algo de una sola vez sino que esto empezó en 2017 tal cual tenían un sistema los Astros en el que alguien estaba adentro del Dogout justo viendo esas cámaras y hacía una señal para sus compañeros de viene el cambio viene la recta viene la curva ¿no? Exacto. Obviamente en el estadio de los Astros porque en el de visitante no lo puedes hacer. Entonces hubo acusaciones que al final se logró comprobar incluso hay videos en YouTube si los buscan de cómo hay sonidos cuando venía una recta y los pitchers pues se daban cuenta de eso ¿no? y tenían que cambiar sus señales. Entonces esa fue la acusación de los Astros en el 2007 fueron campeones ganándole a los Dodgers entonces mucha gente dice que ese campeonato tiene una mancha por esas cosas. Pero que primero eliminaban a Yankees y antes habían eliminado a los Yankees de Nueva York en siete juegos y pues fue eso ¿no? En el 2018 Boston eliminó a Houston en la serie final de la Americana no sabemos si eso lo utilizó Houston contra Boston no se ha dicho nada pero en el 2019 Houston volvió a eliminar a los Yankees y hay un video en el que según Altuve va corriendo hacia el home y que no quiere que le rompan la playera que no quiere que le rompan el jersey porque según y esto si no está comprobado dicen que traía adentro como un dispositivo que igual vibraba o le decía que el lanzamiento venía o sea que tenía como un buzzer de que no sé si era uno era como de si es dos es curva o sea que lo sentía y que supone cuando pega ese home run de walk off y viene corriendo y pues se caracteriza como que le quitan la playera en una celebración siempre te quitan y él dijo no no me la vayan él agarró y que se cierra así y ya después dio como una explicación de que no sé que no le gustaba a su esposa que le quitaran su jersey y no sé qué pero hubo mucha polémica entonces eso fue lo que pasó con los Astros y el 2020 fue una temporada en la que estuvieron totalmente manchados la gente pedía que suspendieran al equipo o al menos alguna multa y no hubo nada a jugadores a todo mundo a jugadores al coach si los suspendieron en un año pero ya regresó a Detroit y lo hizo muy bien de hecho pero si no hubo multas entonces pues la gente los jugadores de los equipos estaban enojados con los Astros había pelotazos había peleas Jokel y Armando se la correa Jokel y Armando se la correa que podrían encontrarse en la serie mundial este año porque los Dodgers no están eliminados y los Astros pues tampoco entonces ¿están eliminados los Dodgers? no al momento hoy que estamos grabando a las 7.56 no están eliminados los Dodgers otra vez hay que hacer las dos versiones va a haber dos versiones versión 1 no están eliminados sí están eliminados es correcto pero sí eso fue lo que pasó con los Astros entonces este año lo que querían era pues ya tratar de quitarse esa mancha a ver para mí lo han hecho lo han hecho en el campo o sea han demostrado que sin trampas porque obviamente están súper observados por la liga pues pueden ganar noventa y tantos juegos y eliminar en cuatro juegos y tranquilos a los White Sox y también siento que ya es como la fácil el pretexto de decir es que perdí porque seguramente hay algo truculento ahí mejor fíjate qué estás haciendo bien qué no estás haciendo bien como el planteamiento lo que yo decía en el episodio pasado o sea yo creía que los Astros se iban a pasar nomás por simplemente por el bateo que tienen y este así fue así fue en los cuatro juegos porque incluso el que perdieron también notaron seis carreras no dejaron de batear los Astros tienen un line-up incluso cuando se les fue Springer pensábamos que se iba a caer no Altuve Correa Bregman Álvarez Gurriel Tucker Brantley es un equipazo o sea el line-up de los Astros es de los más completos de la liga y esa batalla contra los Medias Rojas va a ser bateo contra bateo o sea poder contra poder vamos a ver qué equipo tiene un poquito mejor picheo en esta serie que pinta para ser de bateo pero yo siento que va a ser una serie muy muy pareja y muy llena de batazos muy llena de batazos en la cual voy a hacer algo para que te ilumines Gussi espérame dame un segundo por favor continúa voy a seguir aquí platicando les voy a seguir contando de lo de los Astros de Houston fue algo muy fue algo muy polémico muy interesante quién quién sabe si si hicieron trampa quién sabe si no mucha gente de verdad cree que el que el episodio que el campeonato está manchado no sé tú amigo qué opinas es que fui muy güey y no prendí la luz ah no pasó nada era para que estuvieran ahí chill con nosotros tomándose una era medio bohemia era medio bohemia pero como ya venimos a lo de Houston contra los Astros hasta por eso iluminaste todo para hablar es como el darle el plus resaltarlo y la respuesta es sí o no el campeonato de los Astros tiene una mancha no no tiene una mancha qué campeonato el del 2017 o sea es que se puede decir que sí y es lo que mucha gente dice o sea hay gente que dice que sí que no que no porque pues todos los equipos roban señales no tan descaradamente eso es cierto no tan descaradamente no tan abusivos o sea nadie lo hace con el uso de tecnología todos se andan fijando oye mira este pitcher está anunciando sus pitchers eso sí lo hacen pero ya usar tecnología es donde está mal para mí tampoco tiene una mancha porque la serie mundial la ganaron en Los Ángeles si Los Ángeles hubieran ganado los juegos en su estadio no pasaba nada pero no lo hicieron pero sí o sea finalmente sí hay cierta polémica y creo que eso va a ser un equipo que aunque ganan el campeonato este año va a estar marcado por eso la generación de los jugadores que lo hicieron que siguen todos en gesto van a estar marcados y también siento que se van mucho por la línea de está manchado porque también a qué equipos fue o sea sí claro los dos equipos más populares de la liga influye demasiado que fue contra Yankees Dodgers porque siento que si hubiera sido como contra no sé vamos a poner un equipo no tan popular este no sé Cleveland por ejemplo ajá Cleveland o es más hasta en ese momento si hubiera sido San Diego este ahorita ya no tanto pero en ese momento San Diego no decimos malo sino sin tanto mercado exacto como fueron los Yankees y fueron los Dodgers eso para mí sí influyó porque son equipos que son los más populares en Estados Unidos y en el mundo todos conocen a los Yankees y a los Dodgers entonces y pues obviamente si sale un Yankee diciendo ah no es que por eso perdimos que no sé qué pues puedes ver nuestros juegos la gente va a voltear a ver qué pasó que Chapman de repente o sea no se van como con las estadísticas de Chapman que siempre está fallando y están diciendo no es que es que fue por eso y ponle que sí ponle que sí haya influido yo también digo aunque sepas que viene el slider le tienes que dar sí ayuda pero bueno eso fue lo que pasó con los Astros borrón y cuenta nueva Astros contra los Red Sox en la serie de campeonato del 2021 una revancha de lo que pasó en 2018 así es en 2018 Boston eliminó a Houston en cinco juegos creo que esta serie va a ser mucho más larga se va a ir mínimo a seis mínimo y para mí va a depender de cuál de los dos equipos tiene un desempeño decente en el picheo no mejor porque creo que ninguno va a poder dominar la otra ofensiva como les gustaría pero menos peor decente es el que va a ganar la serie el que va a ganar la serie y también el que siento que aproveche esos momentos en casa o sea y los dos estadios pesan porque el de Houston lo principalmente creo que va a ser en las casas porque siento que o sea en mi punto de vista que le puede pesar un poquito más a los Red Sox jugar en en Minute que a Houston en Fenway en Fenway o sea no porque no pese a Fenway sino por el hecho de que estos jugadores ya están calados ya tienen una una experiencia ya traen como estamos diciendo cinco finales seguidas no puedo estar más de acuerdo entonces siento que esta parte del bateo motiva al jugador de Houston y que a lo mejor puede intimidar un poco a los de Boston porque también están pensando en el pues no somos favoritos estamos llegando aquí bien entonces siento que vamos por esa parte que Boston es favor Boston a mí le va a costar mucho más trabajo a Boston salir de Fenway que a los a salir de Houston en eso si estoy de acuerdo no porque Minute Maid Park pese más que Fenway de hecho para mí pesa más Fenway pero los Astros ya saben jugar playoff de visitante o sea fueron a Chicago y fácilmente ganaron 10-1 fue como un juego de temporada y en la temporada regular Houston fue de los mejores visitantes de la liga y Boston fue un equipo no malo regular de visitante fueron muy buenos de local entonces esa es una base muy importante si Boston no saca uno de los primeros dos juegos en Houston por más que lo hagan bien en Fenway va a estar muy complicado y creo que Houston llega con un poquito más de de oligua en el sentido de bueno aún perdiendo en Houston sé que puedo ganar en Fenway porque ya lo he hecho entonces va a ser una serie muy interesante al final daremos nuestros pronósticos y también o sea también voy por la parte en la cual siento que los jugadores de Houston ven como su no es su último tren pero Correa parece que se va sus últimas oportunidades como organización como equipo ese grupo de jugadores exacto ese grupo porque Correa ya se va Berlander no sabemos si va a regresar Grenke ya se va y aunque se vaya a quedar Altuve se va a quedar Bregman Gurriel ya va a cumplir 38 años o sea como que el grupo está quizá en su última oportunidad no es un hecho quizá Correa regrese como porque va a ser agente libre puede ser que regrese yo si fuera Houston no lo dejaba ir pues no o sea pero si estando sano es de los mejores 5 o hasta 3 shortstop de la liga pero bueno tal cual y esa es creo que una motivación extra para Houston y la motivación para Boston es que a ver Boston no tiene nada que perder Boston es a ver si me eliminan era lo que debería de haber pasado si gano estoy ganando una serie mundial cuando no era favorito ese era un año de reconstrucción para Boston llegaron a la final de la americana entonces creo que van a jugar más nerviosos los astros pero al mismo tiempo más motivados entonces vamos a ver qué pasa más nerviosos pero ese nervio que ya sabes que a estos jugadores les da motivación o sea no ese nervio que les da miedo sino motivación de que buena serie o sea yo que soy fan de los yankees estoy obviamente muy nervioso pero yo creo que incluso gente de afuera quitando a los fans de los yankees que yo creo que odian esta situación porque odian imagínate con Kimban pues yo justo estuve leyendo y creo que lo que leí tiene razón un fan de los yankees nunca puede ir con Boston este sé que odian a los astros pero deben odiar más a los medias rojas porque es su rival entonces y creo que los fans de los yankees me darán la razón por más que sea difícil apoyar a uno digo lo de menos es no verla y apoyar al de la nacional pero en esa serie no creo que vayan a apoyar a los medias rojas pero por ejemplo es que si no puedes ir con los medias rojas pero vamos con el supuesto de o sea con trastro se suponía que los tuvieron que haber eliminado si no hubieran sido por esas trampas te lo voy a poner así imagínate que estamos en la liga mexicana y ves haciendo una final entre los tigres y los leones unos leones que dos años seguidos te han eliminado a los cieblos y los tigres que es el rival de los cieblos o sea si tuvieras que decir oye tengo que apoyar a uno a quien apoyas quiero pensar que a los leones porque no puedes apoyar a los tigres a los mariachi a los mariachi a los tecoles no 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 entre esos dos o sea entre tigres y leones me daría más morbo o sea es que yo te puedo decir que yo nunca apoyaría a los leones en una serie de play o sea es que por ejemplo ahí te diría que pase leones y que pierda la final si quieres claro o sea es que leones en si sería como me da igual o sea nos han eliminado pero también por güeyes pero también me daría un poquillo de gusto que te dieras para ahí que la perdía contra los del norte sí bueno obviamente lo que va a pasar es que los fans de los denguys es que que pase Boston o que pase Houston pero que la pierdan contra el de la nacional ya sea Atlanta o San Francisco o Los Ángeles el que sea ahí estoy de acuerdo contigo pero creo que es una serie que causa mucho interés porque son dos que se van a dar con todo justo hoy empieza esa serie hoy viernes hoy viernes empieza esa serie siete de la noche y va a ser una serie a ganar cuatro de siete un super clip ocho no pasa nada a ganar cuatro de siete viernes y sábado juegan en Houston descansan el domingo lunes martes y miércoles en Fenway y si se necesita regresar a Houston el siguiente vienes el siguiente sábado entonces va a ser una serie muy muy buena una semana pesada para Cusi va a ser una semana pesada y voy a estar muy nervioso toda la semana esperemos lo mejor pero la verdad es que ya con la temporada que hicieron mis Red Sox hasta el momento estoy muy feliz pero pues vamos por todo a seguir soñando no no conformista para nada por eso quiero seguir soñando bueno sigue soñando y antes de pasar al nacional dime tu pronóstico quien gana esta serie y en cuantos juegos gana en seis juegos holgadamente fácil nada es cierto en seis juegos los de naranja los astros de Houston obvio voy con mi Orbit los astros en seis yo me quedo con Wally dos de las mejores mascotas de la liga además con Orbit Wally y Orbit junto con el Philly Fanatic yo creo que son los tres mejores el padre también me cae chido me cae mejor Mr. Met el padre también como que rifa sí a ver que otro el elefantito de los de los Atlantes y el el mus de los marineros está en me encanta este el Oriol de Baltimore está muy bonito este la pelota de bigote de los Reds está muy padre pues el de Toronto pues sí creo que los mejorcitos son el Philly Fanatic ese tiene que estar Orbit Orbit igual entonces yo obviamente tengo que ir con mis medias rojas y yo creo que si la va a ganar Boston es en siete este o sea tú crees que va a pasar Boston yo creo que va a pasar Boston con qué me estás hablando con el corazón o con la cabeza creo que creo que con el corazón ok no está bien está bien y sí o sea este si yo veo lo dije contra Tampa si yo me pongo a analizar fríamente la serie creo que Houston la gana en seis o en siete ok y la única forma así como pasó con Tampa la única forma en que Boston elimina a Houston es ganando uno de los primeros dos juegos en Houston y al menos ganando dos en Fenway en los de tres Boston no va a ganar la serie en Fenway veo muy difícil que la ganen en Fenway la van a tener que ganar en Houston pero tienen que ir a jugar un juego seis arriba tres dos en esa serie porque si no van tres dos no este o sea en un juego siete no los ves tan no 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 más bien o sea si Boston va tres dos arriba en su serie y pierden el seis todavía tienen el siete pero si van tres dos abajo no van a ganar el seis y el siete en Houston ok así es como lo veo yo lo veo muy difícil y si por ahí Boston gana el primero juego de la serie ojito porque van a salir también a que llevarse el segundo van a lanzar Sale y Ovaldi sus dos mejores pitchers en los juegos uno y dos va a ser una serie muy interesante Houston es el favorito no hay que no hay que mentir pero pues Boston llega sin nada que perder entonces va a ser una serie muy interesante vamos a luchar hasta el final vamos contra el cáncer vamos Anderson cáncer y pues vamos a la nacional vamos a la nacional en la cual Milwaukee contra los Atlanta Braves mis cerveceros los Bravos de Atlanta ¿decepcionaron? creo que sí ¿tú crees? pues este no batieron pero o sea ¿tú crees que sí fue como muy decepcionante el el haber perdido las series? es que este para mí el favorito era Milwaukee o sea entiendo y tú lo comentaste bien y al final tú tuviste la razón la experiencia de los Bravos iba a jugar a favor de Atlanta porque ellos llevaban muchos años entrando a playoff Milwaukee era un equipo relativamente nuevo en playoff este bueno no nuevo pero no habían llegado tan lejos se quedaron en las primeras rondas entonces el primer juego lo ganó Milwaukee 2-0 2-1 2-1 perdóname sí este una joya de picheo del abridor una buena labor del relevo y un home run fue suficiente un home run de dos carreras de Raudi Tellez ganó Milwaukee 2-1 en el segundo juego fue lo mismo pero del otro lado Atlanta ganó 3-0 tranquilo una gran salida de su abridor una gran sensación de su relevo y unos home run en las primeras entradas fue suficiente para Atlanta entonces fue una serie muy pareja el tema es que pues Milwaukee no batió nada en el tercer juego tampoco anotaron ni una carrera no tercero también fueron en el primer juego anotaron dos en el segundo cero en el tercero cero así como y en el último pues un gran batazo de Freeman pues ya exacto contra el mejor cerrador de la liga que yo lo puse en Twitter bajita la mano no suele fallar ya falló contra Freeman y ya falló contra Juan Soto en el 2019 entonces Milwaukee creo que es un golpe durísimo porque muchos jugadores que hoy son el equipo seguramente ya no van a regresar para el 2022 a ver la base de Burns Woodruff y Peralta la tienen que mantener y creo que se van a quedar se va a ir al parecer se va a ir a Visayil García Urias no sé si se va a quedar Willy Adames no sé si se va a quedar Escobar no creo que se vaya a quedar siguen teniendo a Jelich que Jelich quedó muchísimo de ver en esta serie yo creo que más en esta serie yo creo que más en esta serie entonces pues Milwaukee sufrió un duro golpe para mí eran mis gallos para llegar a la serie mundial un duro golpe pero creo que Atlanta o sea si Atlanta hizo las cosas muy bien hizo las cosas muy bien y supieron cómo jugar cómo llevar la serie cómo llevar el juego porque como lo estoy diciendo aunque en el primero perdieron 2-1 pero no se notó tanta diferencia fue un juego muy parejo están llevando la serie ellos quieren ahorita a los Dodgers o bueno quieren quién sabe qué quiere Atlanta si quieren a los Dodgers o quieren a los gigantes yo siento que quieren a Dodgers porque se ven los Dodgers son su némesis de los bravos de Atlanta o sea quieras o no es un momento un némesis un momento para el que pueden pasar yo creo que Atlanta está rezando para que Dodgers no pase a la final y no porque les tengan miedo bueno creo que sí les tienen miedo estos son su némesis Atlanta no le ha ganado a Dodgers una serie de playoff en mucho tiempo y creo que Dodgers es un equipo que se le complica a Atlanta porque a ver si estás de acuerdo conmigo en esto no estoy de acuerdo no está bien está bien por eso es una plática para mí Milwaukee es un equipo similar a los gigantes un equipo a base de picheo y Atlanta ya le ganó a Milwaukee creo que Atlanta y tú dijiste totalmente lo opuesto en el episodio anterior Atlanta tiene más chance contra los gigantes que contra los Dodgers en mi opinión tú dices que tiene más chance contra los Dodgers que contra los gigantes no o sea como que viendo cómo fue el juego contra Milwaukee cómo se llevaron yo es lo que decía sí sentía que contra gigantes tienen una leve ventaja ¿por qué? los Braves sí los Braves ok ¿por qué? por la misma experiencia lo que estás diciendo que es con equipos similares con toda esta circunstancia pero también creo que en estos momentos aunque los Dodgers llegaran sí siento que saldrían más esas ganas de vencer o sea más motivación la motivación va a estar ahí sí eso sí porque además ya ya son como un equipo probado es un equipo ya con experiencia y que tienen muchas ausencias porque recordemos que no está Acuña y muy poca gente habla de que Mike Soroka que es su mejor pitcher está lastimado estuvo fuera toda la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles entonces no está tampoco Marcelo Zuna que lo suspendieron por violencia doméstica entonces perdieron a sus dos mejores bats bueno junto con Freddy Freeman que también es muy bueno Acuña y Osuna los perdieron y además perdieron a Soroka entonces los baravos tienen bajas Jorge Soler tiene COVID uno de los hermanos tiene COVID y no va a poder jugar en los primeros juegos de la serie vacúense sí creo que él sí estaba vacunado pero de todos los vacunados se puede dar no pero pues vacúense para que no les dé fuerte exacto entonces creo que a ver lo de Atlanta es de reconocerse Freed tuvo una gran salida Charlie Morton tuvo una gran salida creo que el éxito de Atlanta va con base en que tan bien o mal esté su pitch y sobre todo su bullpen su bullpen lo hizo impecable contra Milwaukee un bullpen que en la temporada fue realmente malo bueno regular a malo lo hizo muy bien contra Milwaukee si le quieres ganar a los Dodgers o a los Gigantes tienes que tener un muy buen bullpen muy buen bullpen felicidades a Atlanta y que también su bateo está respondiendo o sea a pesar de sus ausencias está respondiendo está llevándolo bien Freddy Freeman Jock Peterson también ha bateado muy bien en la serie Ossi Alvis Adam Duvall muy buen trabajo de Atlanta y le dieron a los cerveceros que no era una labor fácil pero el trabajo no ha acabado no ha acabado y la siguiente serie que es Gigantes contra Dodgers en la cual ha estado muy pareja rara si y este han sido las doyteras de los Gigantes han sido juegos a los Gigantes juegos apretaditos ganaron 2-0 y un no si 2-0 no 4-0 el primer juego y luego ganaron 1-0 el tercer juego blanqueadas a los Dodgers blanqueada a un line-up que tiene a Mookie Betts que tiene a Cody Bellinger que tiene a Justin Turner a Tera Turner a Corey Seager sobra el talento dije solo 5 y me faltaron muchos más también está AJ Pollock Chris Taylor Will Smith un equipazo Pujols Pujols está en la banca Albert Pujols está en la banca pero bueno los Gigantes ganaron a los Gigantes con buen picheo y buen bullpen los Dodgers ganaron a los Dodgers con buen picheo y mucho bateo demasiado bateo entonces en el juego 5 que está próximo a iniciar pues ya inició digamos ya inició ahorita que estamos grabando está llevándose a cabo estamos sabiendo y ya cuando termine cuando vean este episodio ya sabrán si pasó Dodgers o pasó Gigantes así es así que nos estamos aventurando a decir quién les va a pasar en la cual creo que los dos estamos de acuerdo en que creemos que van a pasar los Gigantes de San Francisco así es que va a pasar la casa va a pesar y va a pasar Gigantes y nos encontraríamos con una serie de Bravos contra los Gigantes así es que yo también espero una serie de muchísimo picheo también la veo muy pareja va a depender de quién dé el batazo oportuno la experiencia está del lado de Atlanta pero creo que el momento sí está del lado de Atlanta sí está del lado de Atlanta pero también los jugadores que tienen San Francisco aportan aportan demasiado para saber qué es ganar y esa motivación de esto es algo que parece que se puede repetir pero no y eso que no es año par esa es la única duda que tenemos porque no es año par a lo mejor viene algo nuevo a lo mejor va a ser 21, 23, 25 quién sabe y Tigres 22, 24, 26 porque así fue en el 2010 tengo que sacar cómo te ilusionas con todo claro arriba la esperanza abuelita entonces es una serie muy pareja yo me si se llega a dar esa serie de Bravos Gigantes me es bien difícil dar un ganador en ese en ese hipotético Bravos Gigantes a quién ves como favorito en cuántos juegos o sea quién crees que llegara a pasar me es muy difícil me es muy difícil pero me tengo que ir con los gigantes quiero decir Bravos o sea lógicamente si lo pienso los sueltos tienen que ser los Bravos porque los Bravos han estado a un paso de la serie mundial en varios años no lo han logrado Gigantes fue un año atípico pero si ya dije que Boston elimina a Houston pues digo que San Francisco elimina a Atlanta ok en 7 en 7 esa serie se va a 7 a pase lo que pase ok yo sí creería que en unos 6 y Atlanta Atlanta o sea si voy a seguir igual Atlanta tu serie mundial es Houston-Atlanta y la mía es Boston-San Francisco o sea no me sorprendería que llegara a Gigantes pero sí creo que va a ser Atlanta y a ver eso es en el que pasan los Gigantes vamos a ver eso en el que pasan los Dodgers por ejemplo puede pasar voy a hacer un paréntesis si me sorprendería que pase Boston o sea ese si diría ay wey si pasaron porque ahí si veo Astros cualquiera de los dos lo vería pero veo más San Francisco-Atlanta veo más Atlanta ok y si pasan los Dodgers si pasan los Dodgers Dodgers ganan esa serie en 6 juegos contra Atlanta en mi opinión no veo como Atlanta le van a sacar algunos juegos pero que ni siquiera como que toda la crítica presión que tienen los Dodgers en picheo en en presión un equipo que ganó 106 juegos no puede tener presión o sea pero siento que tiene presión en el ámbito de tienen muy buenos jugadores tienes un gran roster tienes las decisiones que se van tomando las cosas decisiones que no se toman el este no el seguir siento que toda esa parte quedas o no a los Dodgers si le mete presión ¿por qué? porque se ha visto en temporadas pasadas se ha visto en juegos importantes se ha visto en este hecho eso sí yo lo único que mi único argumento es que yo siento que los Dodgers le tienen tomada la medida a los Bravos de Atlanta en mi opinión o sea ojalá a ver yo quiero decirlo así me encantaría que Atlanta llegara a la Serie Mundial yo prefiero que llegue a Atlanta que lleguen los Dodgers para que haya un cambio porque Dodgers a mí es un equipo que muchos no se han de acuerdo conmigo porque pues en México aman a los Dodgers a mí no me caen los Dodgers no me caen porque son los nuevos Yankees a base de billetazos arman sus equipos pues sí tal cual se ve ahorita su equipo es un equipazo o sea salieron a Trevor Bauer ¿se lastimó? bueno no no se lastimó tuvo por almas fuera del campo tráete a Scherzer o sea así funciona porque tienen la capacidad no es algo malo obviamente Atlanta es un equipo que no tiene esa capacidad y San Francisco tampoco me encantaría que San Francisco o Atlanta remontaran a la Nacional pero si los Dodgers le ganan a los gigantes que ya lo sabrán cuando esto salga creo que le ganaría a la Atlanta en seis juegos ¿tú qué dices? Atlanta-Doygers yo voy a seguir con Atlanta siento que presión no quieres una final Houston-Doyers que sería la final con más morbo de todas sería la de más morbo la de más presión la de más locura creo que la más espectacular o sea y aparte sería muy espectacular por el hecho de que Dodgers lo vería con un rencor con un odio con un y es más hay jugadores que ni siquiera saben qué onda pero sentirían ese odio ese rencor esa presión ese todo y me gustaría más que fue a Atlanta y creo que Atlanta sí puede contra Dodgers por el hecho de que sí traerían esa presión pero todo el mundo ya daría de favorito a Dodgers eso sí Atlanta también llegaría como el underdog y por ahí se pueden meter y pues obviamente esa ligereza esa no presión quieras o no te aligera y las jugadas toda esta polémica de quién va a lanzar quién no va a lanzar tienes mucho picheo tienes muchos pitchers importantes o sea por qué tiras a este no tiras a este hay que saber manejar las estrellas de un equipo luego imagínate en la rotación también bueno la rotación de pitchers de bullpen de por qué pones este jugador primero este de sexto al bad este quinto al bad por qué no pones este o sea siento que ahí sí se podría hacer como más presión porque tienen la obligación creo que de los de todos los equipos que ahorita siguen vivos es el único que sí tiene la obligación tal cual tal cual tal cual de ganar la serie mundial los otros se llegan obviamente astros sí creo que sí en orden es este doyers houston yo después atlanta boston y san francisco sí creo que ese es el orden en que están obligados a ganar la serie mundial boston y san francisco son los que menos tienen que porque no se esperaba que estuvieran aquí porque era el sueño de reestructuración de ver qué pasaba y aquí están no este entonces vamos a ver qué pasa lo que sí hay que comentar una muy buena noticia es que tendremos mexicanos en la serie mundial pasa lo que pase porque en la americana verdugo con los red sox urquide con los astros uno de los dos va a llegar a la serie mundial así es y probablemente en la nacional pues en doyers tenemos a urias y a víctor gonzález entonces va a haber mexicanos en la serie mundial pueden ser uno o pueden ser varios vamos a ver el único que no tiene mexicanos es atlanta bueno ni san francisco no ya no ya no pero en la americana si hay verdugo o urquide llegan a la serie mundial por ejemplo esto ya es de chisme a ver pero todo lo que se le dice de verdugo de que no es mexa a pesar de que se siente más mexa que los mexas ajá o sea verdugo es mexa o sea sí o tú qué dices no o sea yo digo que sí o sea es lo que hemos hablado en otros problemas tiene una casita de de los pochos de toda esta situación y así de que tú sí no hablo español no si hablo español o sea se supone que si lo hablan pero o sea o sea si entiendo no es de los que no hablan nada de español o sea te entiendo tú si habla español pero ese es el pocho de no habla español porque nomás dice hola no es su idioma nativo eso sí es cierto pero verdugo entra a batear con una canción mexicana tiene la bandera de México en todo su uniforme o sea para mí el verdugo es mexicano y si él se siente mexicano pues quiénes somos los dos para decir que no es mexicano Urquidy es más atletico Urquidy sí es mexicano o mexicano Urías también y González también por Urías todo el mundo es Doyer eso me molesta porque la gente es como de no que esté Urías y yo siempre le decía ajá y Urquidy está en los otros o sea como de ajá y el otro Urías está en Milwaukee o Gallegos está en San Luis o el otro Urías Urías está en Baltimore o el otro Urías exacto está en Baltimore o Verdugo está en Boston el tema es que la gente mexicana este o sea no sé no hay que meternos en esos temas y mejor no 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 ¿para qué? ¿para qué te enojas? o sea lo que no quiero es que te enojes no me voy a enojar este y a ver Urías es un crack eso sí quién y qué es el mejor jugador mexicano en grandes ligas en ese momento por mucho entonces eso no hay ninguna duda vamos a ver qué pasa las series de Camelos están aquí amigo el mejor jugador del mundo está próximo a terminar así es y pues vamos a ver seguramente haremos algún último episodio con la serie mundial cuando llegue el momento tal cual pero pues por lo pronto disfruten las series de campeonato Boston, Houston, San Francisco Los Ángeles, Atlanta ¿con quién van? cuéntenos son ciudades muy populares y muy beisboleras las 5 entonces no es algo muy mexas muy mexas exacto o sea Houston está llena de mexicanos Los Ángeles está llena de mexicanos San Francisco está llena de mexicanos incluso Boston tiene muchos mexicanos Atlanta no estoy seguro creo que no tantos más o menos pero hay algo pero las 3 de abajo San Francisco Los Ángeles y Houston puro mexicano va a ver el estadio entonces va a estar muy bueno vean el beisbol va a haber muchísima difusión lo van a pasar por Teleabierta por Fox Sports por ESPN los que tengan MLB TV lo van a poder ver por ahí va a haber muchísima difusión pues vean beisbol el mejor beisbol del mundo está en su mejor momento en su mejor momento en esta época en la cual como que el beisbol llama más la atención octubre es mes de beisbol y pues ya saben mándenos con quién van a estar con quién no van a estar si están de acuerdo con nosotros no están de acuerdo qué piensan qué no piensan le pueden decir Guzzi ya cállate sí claro me pueden decir lo que ustedes quieran ya Guzzi no te emociones con tus rezos porque te van a apagar el corazón díganmelo díganmelo y los doyes rifan o sea si quieren decírselo si no se lo quieren decir también sí claro ya estaremos platicando con más calma luego haremos ahí una sesión de platicar con ustedes para que nos mienten la madre si quieren a ti porque yo no quiero recibir eso ¿quién recibiría más tú o yo? nadie porque somos chidos somos buena onda somos bien chilos les caemos bien así como somos chilos nos deben de seguir en Twitter en Instagram Facebook ahí vamos a estar subiendo qué pasa con los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico cuáles son las series cuándo sale el nuevo episodio todo lo que tengan que saber de Pichos Voscos lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales así es así como también no olviden escucharnos en Amazon Music Apple Podcast Spotify Deezer TuneIn iHeart Radio y cualquier plataforma de audio ahí vamos a estar seguramente la que se les ocurra seguramente ahí estamos ahí estamos le pueden decir a Google le pueden decir a Alexa ahí vamos a estar no hay problema es correcto y esperen los siguientes episodios porque todavía viene mucho más material le digan a mi canal Pacífico ya está entrando en calor así es está entrando en calor así y lo último que se me estaba olvidando era suscribirse en YouTube darle su like compartirlo difundirlo ya decimos y les recordamos muchísimas gracias a todos los que nos han seguido los que nos han difundido los que nos han compartido es algo que nos ayuda muchísimo para que le llegue a bastantes personas que les gusta y no les gusta el béisbol les llama la atención y si les gustan nuestros episodios de Grandes Ligas avísenos díganos díganos que les gustan y pues podemos hacer más estamos enfocados en la Liga Mexicana en el béisbol mexicano pero si les gusta que hablemos del béisbol de Grandes Ligas con gusto lo hacemos con gusto lo hacemos con gustazo lo hacemos para el 2022 porque pues ya va a acabar estamos pero si quieren material de Grandes Ligas para el siguiente año con gusto lo podemos incluir así que coméntenos les gusta o no les gusta que agregarían este aquí estamos para escucharlos a quien quitarían a quien quitarían del podcast así tal cual no 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 al que quitemos se acaba es correcto aquí esto es juntos o nada exacto así que nos vamos amigos vean béisbol arriba los tigres arriba los medias rojas y arriba los penados ¿quieres decir algo más? ya lo dijo Guzzi síganos síganos y siganos y sigan viendo béisbol viene lo más emocionante en cualquier liga ya sea la invernal de México la liga del pacífico grandes ligas y ya veremos si Guzzi sigue veniendo uniformado de los Red Sox o ya va a venir de otra cosa ya va a venir de los venados no lo sé este vámonos adiós hasta luego bye bye y cayó Edloud 27 nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el Playboy Pitch Out Podcast Pitch Out Podcast